La cirugía del cáncer de próstata tiene un riesgo de incontinencia urinaria por una afección que se produce a nivel de esfínter urinario que se debilita. Nosotros los urólogos les explicamos al paciente qué es lo que le va a pasar. Hay hombres que definitivamente se rechazan a eso y prefieren otro tipo de tratamiento como la radioterapia, pero se corre el riesgo de que pueda volver a reaparecer el cáncer en ellos. Pero la mayoría de los pacientes aceptan bien ese tipo de situación porque se les explica que ya va a quedar libre del cáncer, que es lo más importante. En cambio a otro tipo de terapia, el cáncer puede recaer y puede volver a presentarlo y el procedimiento quirúrgico ya no va a ser viable para ellos. Entonces mi recomendación es que se sometan a la cirugía, pueden vivir adecuadamente. La mayoría de los pacientes logran recuperar tanto la continencia como las erecciones, ¿verdad? Y pueden tener una vida relativamente normal. Esta etapa puede ser transitoria por lo que los especialistas dan un tiempo habitualmente de seis meses a un año en que puede haber mejoría significativa. Hay pacientes que no quedan con incontinencia, pero hay unos que sí. Este tipo de incontinencia puede ser que el paciente lo recupere. Usualmente a los tres, a los seis meses el paciente puede recuperar su continencia normal. Puede haber un escape muy leve de la orina, pero no es tan incómodo como al inicio, ¿verdad? Que tienen que utilizar pamper y toda la molestia del olor de la orina. Pero hay pacientes que en realidad después de este tipo de cirugía ya no quedan continentes en ningún momento y tienen que andar siempre con pamper. Incluso hay dispositivos en los cuales se le adapta un preservativo y esto va conectado a una bolsa y el paciente tiene que andar así ya de por vida. Al igual que las mujeres, existen ejercicios que ayudan a entrenar el piso pélvico. También hay medicamentos que pueden ayudar a la contracción del esfínter, aunque como medida más extrema está la cirugía. Es bien complicado, ¿verdad? Porque a veces el andar con pamper, esa misma humedad que mantiene, pues la orina es muy irritante para los pacientes, les puede producir problemas infecciosos, problemas de hongos. Quizás sea un poco mejor ofrecerle la cirugía si el paciente está en la capacidad de pagarla o la utilización, lo que le mencionaba, del preservativo que va adaptado a una bolsa recolectora de orina, pero tiene que andar también con eso. También existen unos como unos clips también que son un poco más pequeños que se colocan en la base del pene para que cierre la, para mantener cerrada esa parte de ahí y no ande mojando. Y el paciente al momento de evacuar lo libera y después se lo vuelve a recolocar. Pero hay pacientes que pues no les gusta andar así y optan por la cirugía también. El tratamiento de incontinencia post cirugía de próstata varía y debe adaptarse al individuo en función de su causa, grado, efecto sobre la calidad de vida y expectativa frente al tratamiento. Algunos pacientes estarán satisfechos solo con cambios en su estilo de vida y no requerirán ningún tratamiento. Pero lo mejor es que ante cualquier cambio brusco en los síntomas, consultes con el especialista, ya que pueden ser otras patologías que pueden estar ocasionando el problema. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.